Gracias al aporte del Museo Nacional de Arte de la República Bielorrusa en Minsk, se llevaron 33 pinturas realizadas en madera a la Pinacoteca de los Museos Vaticanos, a unos pasos de la Capilla Sixtina. La obra más famosa expuesta es la Virgen Odigitria de Minsk, una imagen típicamente bizantina que fue robada durante la Segunda Guerra Mundial y después recuperada y restaurada. Característicos de las iglesias cristianas orientales, los íconos son imágenes religiosas pintadas en relieve sobre madera o mosaico, mientras en Moscú y otras ciudades rusas los artistas respetaban puntualmente las reglas artísticas provenientes del Bizancio. La escuela bielorrusa era más libre y copiaba expresiones de los países occidentales. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex.